Dime, dime, dime De aquí sentados Festejemos que la vida Nos gozó Hay tantos caminos Por allá Dime Si quisieras Andar conmigo Oh, oh, oh Cuéntame Si quisieras andar Conmigo Oh, oh, oh Dime, dime Si quisieras andar Conmigo Oh, oh, oh Cuéntame Si quisieras andar Conmigo Oh, oh, oh